¿Qué pasa con Saldo Blanco? Y aplicando también la tecnología para que pudiéramos también tener una respuesta de reacción, quiero comentarte que tuvimos por ejemplo dos incendios el día de ayer, 200 metros más o menos, ahí en lo que iba a ser en el cerro de la estrella, hoy 300, y la coordinación que hicimos con las áreas de protección civil a través de una aplicación de alertamiento, pues logramos que realmente pudiéramos tener una respuesta rápida y sin que hubiera mayor problema, ¿no? Correcto, todo salió entonces muy bien, ¿realmente llegaron dos millones de personas a lo largo de estos días? Les comentamos que realmente es el conteo que se hace, por ejemplo hoy se maneja que fue alrededor de 850 mil personas, pero lo hacemos a lo largo desde el domingo de Ramos hasta el día de hoy, y quiero comentarte que en el caso de la delegación Iztapalapa tenemos 20 representaciones más, además de la de los 8 barrios, son en 20 representaciones, algunas ya muy representativas como Santiago de Cahualtepec, donde nos llegan, o sea, llegan gente alrededor de los 30 mil personas, y esto es lo que vamos sumando, por eso nos da esta cifra, y la idea, bueno, pues es tener el número a nivel de los diferentes eventos, ellos empiezan desde el domingo de Ramos, hoy se concluye, mañana todavía tendremos algunos eventos por la noche, en día de sábado de gloria, así es, y bueno, ese ya conteo tampoco lo llevamos a cabo, pero todavía el día de ayer en las diferentes colonias y en los 8 barrios se tiene lo que es el sábado de gloria. Bueno, y todo bajo control, es una celebración, una conmemoración, Dione, en la que generalmente todo transcurre bien, ¿verdad?, salvo aquellos problemas que son provocados por el clima, ¿no?, por el pasar mucho tiempo bajo el rayo del sol, es los visitantes y evidentemente los habitantes de Iztapalapa se comportan, guardan toda compostura. Sí, así como lo dices, por eso nosotros creímos que no es pertinente, por ejemplo, esto de la ley seca, realmente la gente ha asumido esta responsabilidad, son eventos donde se involucran los propios personajes, son la gente que vive ahí, jóvenes, vemos jóvenes, niños, adultos, y de esta forma, bueno, pues la tradición se mantiene y realmente hay un respeto por la actividad y bueno, no es necesario aplicar tampoco este tipo de restricciones cuando está muy clara la ley y sobre todo la gente ha madurado y tiene mayor responsabilidad. Sí, sí, esto demuestra que ese tipo de acciones, pues están de más y no se justifican, siempre las hemos cuestionado, porque además se trata de una simulación, ¿no?, quien quiera beber, pues va a comprar la bebida desde antes y tan fácil como eso, ¿no? Exactamente, ese es el término. Oye, Dione, pues felicidades por esta organización, porque todo ha salido muy bien, y una vez más, pues Iztapalapa tiene un buen resultado de este, que yo creo que es el evento masivo más importante y más tradicional en toda la delegación. ¿Cuál es la derrama económica que se estima que dejará? Bueno, se comenta que es alrededor de entre los 20, 25 millones, gracias también a la asistencia de mucha gente y sobre todo esto de la ley seca que no se aplique. Entonces, los establecimientos comerciales, todos los restaurantes y todo esto, bueno, pues pueden vender, y creo que ese es el monto, además de que vienen alrededor de 250, 300 gente que hace la romuería también posible y que también es la venta del barro, por ejemplo, las cazuelas de barro, que ya es tradicional aquí en la delegación en estas fechas, y estamos haciendo ese cálculo. ¡Gracias!